Mal envió largo de Santiago Silva, que es el arquero de Boston River, pero también mal la sacó Leandro Lozano, y entonces un lateral por la derecha, línea media de Boston River, lo hacen rápidamente, aparece por el medio Martín Fernández, piensa, tiene marca, toca hacia atrás en diagonal, para el hormiga Valdez, le pega larga, larga la pelota, va arriba, hasta más alta que larga, viene ahora para Agustín Rodríguez, la baja a la derecha, corriendo el Kiko Oliveira va a Cristiano Oliveira, da punto al medio, manda mal para Rodríguez, corta cuero con el pecho de zurda, para arriba, a luchar Suárez con Valdez, gana Suárez en principio, saca, hacia adelante León Arcosta, viene atrás la pelota, ahora para Guzmán Rodríguez, ante Suárez, está cerca de perder, ganó Suárez, mano a mano, está Suárez, Suárez, palo, gol, Cándido, gol, gol, de Nacional Camilo Cándido, construcción de Suárez en la alta presión, lo complicó a Rodríguez y armó una pared casi con el palo, el balón dio en el poste zurdo y ahí Cándido, frente al arco, sin nada en frente, más que la red y el gol, Nacional está ganando, en el amanecer del segundo tiempo se pone arriba el bolso por Cándido. 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés. Y no le podés regalar nada, no podés regalarle la posición, no podés regalarle la posibilidad de que saque la pelota, este, no fue gol de él por esas cosas, nada más, pegó en el palo la pelota, él latigó bien contra ese borde para tratar de sacar el remate de gol y bueno, finalmente apareció Cándido por el otro lado y se terminó llevando la pelota. Es así, no le podés regalar eso a Luis Suárez. Y van todos a abrazar a Camilo Cándido, tercer gol en el torneo para el número 6, era de Luis pero pegó en el palo, no tenía consuelo. El número 5 de Boston River, Guzmán Rodríguez que quedó casi que llorando, sentado en el suelo, lo fueron a levantar sus compañeros, gana Nacional 1 a 0.